muchas de las cosas que usamos día con día fueron diseñadas tan cuidadosamente que la mayoría de nosotros desconocemos su verdadero uso o función es por eso que en esta ocasión me di a la tarea de buscar cuáles eran los propósitos reales de algunas de estas cosas y muchos de ellos te sorprenderán y si quieres saber cuáles son suscríbete activa la campanita para ser el primero en ver mis vídeos y ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro 7 cosas que no sabías para qué son o para qué sirven agujeros en las galletas sean dulces o saladas existe una gran variedad de galletas que tienen unos pequeños agujeros y si pensabas que los fabricantes se los ponían solo por mero adorno pon mucha atención aponte le bien si horneas una galleta sin hacerle estos agujeritos ésta se hinchará y no se mantendrá aplanada pues estos huecos sirven para que el vapor que se produce a la hora de la cocción salga y no la infle manteniendo la crujiente y sin humedad en el interior a veces las cosas más pequeñas tienen funciones más importantes de lo que creemos márgenes estoy seguro que casi ninguno de nosotros se libró de hacerle esos fastidiosos márgenes a los cuadernos del colegio pues según los profesores es una forma de delimitar donde no debes escribir y todo se vea más ordenado sin embargo esta no es su verdadera finalidad o al menos no lo era hace algunos años resulta que en la antigüedad las ratas mordisqueaban las orillas de los libros es por eso que se optó por dejar vacío los bordes ya que si un roedor los rompía aún se pudiera leer el contenido ahora que ya sabes esto no hay razón alguna de seguir haciéndolo a menos de que las ratas se coman tu tarea gorro de los cocineros ya sea en una película programas de tv o incluso en la vida real los chefs siempre se distinguen por su gorro alto y blanco la razón de que sea de esta forma es por una cuestión de jerarquía y elegancia que elegancia la de francia es decir dejen claro quien manda en la cocina además de que evita que el sudor y el cabello de los cocineros se conviertan en un ingrediente más del platillo se dice que la dog blanche nombre original de este gorro apareció en 1800 cuando el reconocido chef marie antoine careme lo empleó en su uniforme para verse más apropiado ante la realeza lamentablemente este distinguido símbolo ha ido desapareciendo pues en la actualidad son pocos los chefs que aún lo siguen utilizando el color de los neumáticos aunque no lo creas el color negro de los neumáticos tiene un propósito oculto pues para empezar no siempre han sido de ese color por allá del año 1885 las llantas eran de color blanco así como lo oyes pero la gente se empezó a quejar diciendo que se ensuciaban muy rápido pues que esperaban son para rodar en el piso aún así los fabricantes les hicieron caso y decidieron añadir de carbón a la elaboración sin saber que con este nuevo material no sólo los haría negros sino que también cinco veces más resistentes que las blancas zapatos colgantes quien de nosotros caminando por la calle no se ha topado con un par de zapatos colgando de unos cables aunque a simple vista parezca que se trata de una moda o costumbre en realidad tiene un significado el cual varía dependiendo de cada país en eeuu por ejemplo está relacionado con la delincuencia y las pandillas pues se cree que lanzan los zapatos a los cables para marcar un territorio o para conmemorar a algunos de sus miembros caídos en alemania tiene un significado más artístico de hecho lo llaman shufiti un juego de palabras entre su y graffiti que sirve para describirlo como arte callejero para concluir en algunos países de latinoamérica se utilizan para representar un logro escolar o un futuro matrimonio con todo esto te puedes dar cuenta que básicamente en cada lugar le dan un significado diferente y dime tú has colgado algunos tele en los comentarios hueco en los baños públicos a veces cuando ya se te está saliendo la chimichanga no hay de otra que utilizar un baño público y si lo has hecho seguro notaste que tienen un espacio que deja ver tus pies y a veces hasta tus calzones los principales motivos de que tengan este molesto espacio son los siguientes en caso de algún incidente auxiliar a la persona que se encuentra dentro de forma inmediata poder observar de forma fácil si el cubículo está ocupado y que los malos olores no se encierren ahora ya sabes que esta abertura es más importante de lo que te imaginas agujero en los boxers seas hombre o mujer seguro te has percatado que los calzoncillos de los varones tienen una abertura en la parte frontal que casi nadie utiliza sin embargo no siempre fue así pues desde que fueron diseñados en 1925 esta bragueta se añadió para que los hombres que usaban pantalones de vestir tuvieran mayor facilidad a la hora de orinar pero como lo dije hace un momento en la actualidad ya casi nadie los utiliza pues con la popularización del pantalón vaquero en los años 50 las personas dejaron de utilizarlo debido a que el zipper de la mezclilla era más rígido y por ende más incómodo cuéntame si te ha gustado el vídeo déjame un comentario o escríbeme en mis redes sociales no olvides suscribirte y activar la campanita yo soy Toxo y nos vemos en un próximo vídeo chao qué elegancia la de francia